Qué bonito acordarse de una persona tan importante en mi vida, en el caso de mi padre, el cual me ha acompañado en todo momento. Él trabajaba toda la semana y el sábado y el domingo seguramente eran sus días de descanso, pero estábamos a las 8 de la mañana ya en pie casi saliendo como para ir a una escuela de fútbol, que no solamente disfrutamos lo profesional, disfrutamos el camino, que quizás es más rico porque no hay ninguna retribución, más que la alegría y el amor de poder hacer algo que uno realmente está conectado. El legado que a mí me gustaría dejar en mis hijos es un legado de ser buenas personas. A mí no me interesa dejar un legado de éxito, de logro, pero lo más importante es que sean buenas personas, que quieran este planeta, que lo quieran bien. Creo que es el mayor legado que me gustaría que quedara impreso en sus corazones y en este caso en el de mis hijos. Gracias por ver el video.